¿Cómo debo cocer los huevos si estoy perdiendo grasa y construyendo tono muscular? Antes que nada déjame decirte que el huevo como alimento es una super comida, proteínas y grasa de la buena. Por lo tanto, debes dejar de preocuparte como que el huevo es mágico o te va a ayudar a perder grasa. Es simplemente alimento para tu músculo que te va a brindar saciedad y te va a brindar grasa que necesitas para poder funcionar y tener energía. Definitivamente que la forma en la que lo coces va a influir en el resultado final en que se convierte ese alimento. Si lo fríes en aceites no saludables como los aceites vegetales, vas a incrementar la cantidad de grasa mala haciendo que ya no sea un buen alimento. Pero si lo fríes en aceites como aceite de coco o aceites que son basados en grasas buenas, la historia va a cambiar. Puedes usar mantequilla, puedes ancocharlos, puedes freírlos en el aceite de la tocineta o del tocino o del bacon, no importa. Lo importante es que todo aquello que uses para cocerlo, siempre y cuando no sean aceites vegetales, debes cuantificarlo dentro de tus porciones, dentro de los macros. Si vas a usar mantequilla, si vas a usar aceite de coco, si vas a usar pam, si vas a usar ghee, todo eso suma dentro de tus macros de grasa. Y quizás no lo estás contando y por eso crees que el huevo es el que te está engordando.